Así que vamos, vamos a fumar Vamos, 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 vamos a fumar Rólame el gallito para quemar Debajo del efecto voy a besar Me regalas la felicidad Y eso que no te la pido No sé si me estoy volviendo loco O si se equivocó cupido Pero hay algo en tu mirada Que me tiene demasiado confundido Y eso es algo que no puedo cambiar Y de corazón te lo digo Una dulce carcajada Que viene ahogada en humo y alcohol Es la que subió la temperatura Y encontró la cura pa'l desamor Y es que cada que te beso Te juro me haces perder el control No existe mujer en el universo Que con solo un verso me haga el amor Una dulce carcajada Que viene ahogada en humo y alcohol Es la que subió la temperatura Y encontró la cura pa'l desamor Es que cada que te beso Y si luego que te beso el mundo Así que vamos, vamos a fumar Vamos, 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 vamos a fumar Enrólame el gallito para quemar Debajo del efecto voy a besarte Es que cada que te beso En nada pienso Soy fan de tus besos Soy fan de tus besos Que cada que te beso En nada pienso Soy fan de tus besos Soy fan de tus besos Una dulce carcajada Que viene ahogada en humo y alcohol Es la que subió la temperatura Y encontró la cura pa'l desamor Y es que cada que te beso Te juro me haces perder el control No existe mujer en el universo Que con solo un verso me haga el amor Oh, 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 oh